¿Cómo están en el medio de todo esto? Porque calculo que una cosa, por supuesto, es defender lo que uno piensa y lo que, como decía Padernera recién, dentro de las diferencias y de esas negociaciones en la diversidad, construye un colectivo y dar la lucha, lo que se conoce como la lucha. Y otra cosa es estar en el medio de una espiral de violencia como se ha generado. Vos, además, es público, Jerónimo, que hiciste algunas denuncias a propósito de amenazas que recibiste, que están en manos de la justicia y sabemos que no se puede ahondar en esas cuestiones porque están en manos judiciales, pero sí esto. ¿Cómo se sienten? Porque tratando humildemente de ponerme un poquito en el lugar de ustedes, se deben despertar y decir, ¿yo estoy soñando todo esto? Verdaderamente está sucediendo. Claro, yo creo que en el caso personal, al momento de que te cae la ficha y asimilás, de que estás en representación de muchos estudiantes y justo te agarró todo este revuelo en pleno conflicto y toda esta visibilidad en pleno conflicto, decís, bueno, esto es lo que me gusta, esto lo hago con pasión, yo amo hacer esto, me pone muy feliz hacerlo. Si bien yo soy consciente también de la exposición que tomo, he tenido lamentablemente situaciones muy feas, en las cuales he sufrido, digamos, de primera mano las agresiones, y que quieras o no, te causan también un poquito de inquietud, un poquito de miedo. Pero yo creo que, en definitiva, cuando sentís el apoyo, que en mi caso yo tengo un apoyo irrefutable de mis compas, del gremio, de otros gremios, de sindicatos también, yo siento ese apoyo y me hace llegar, y es lo que me hace sentir reconfortado básicamente en el día a día, y decir, bueno, mirá, yo puedo seguir militando con tranquilidad, que sé que a mí no me va a pasar nada, y tengo tremendo respaldo, ¿me explico? Porque ese es el ambiente, es un ambiente muy amigable de la militancia, en el cual yo, la verdad, que me encanta ser parte, y no voy a dejar de serlo jamás. Bueno, también teniendo en cuenta que, o sea, ser voceros, cuando nosotros tomamos el rol de ser voceros, de estar representando un ambiente que no tiene jerarquía, ser la cara visible, entre comillas, teniendo en cuenta que es un colectivo en general, entendíamos que se accedió a una grave exposición, y que la máxima violencia que se podía generar era comentarios por las redes sociales, o que cuando estés haciendo la nota venga alguien y te diga, bueno, anda a estudiar, por eso los desalojaron, o sea, y teniendo en cuenta la cantidad de agresiones que hemos tenido como gremio y como individuos, es un golpe pesado, pero tenemos en cuenta que es muy fácil hablar desde una pantalla, tenemos en cuenta que es muy fácil eso, y que nosotros somos los que estamos haciendo algo, nosotros somos los que estamos reivindicando algo, nosotros somos los que estamos haciendo las sentadas, haciendo las marchas, nosotros somos los que salimos a la calle y demostramos que no nos conformamos con lo mínimo y suficiente, que no es nada, nosotros estamos tranquilos con eso. Me pone contento. La verdad, te juro que me tranquiliza, y seguramente a muchas y muchos que están viendo este programa, saber que se sienten así, porque a veces nos sucede como espectadores del asunto, pero que somos humanos y tenemos sentimientos, que una cosa es confrontar argumentos, y otra cosa que en la dinámica de las redes sociales, pero a veces las redes sociales también reflejan o no el mundo en que vivimos, bueno, es otra discusión para otro día, pero en el mundo en que vivimos, pareciera que vale lo mismo un argumento que un insulto, entonces se cometen muchas injusticias y mentiras y estar soportando eso realmente a nivel psicológico debe pegar fuerte, que se sienten fuertes entonces. Nos sentimos la verdad bastante fuertes, yo creo que una amenaza si bien nos pone en alerta, no nos deja, digamos, de lado de todo lo que es esta lucha, al contrario, vos recibís una amenaza, de repente te pones con cierta, digamos, cierta perspectiva de la situación de la cual no tenías antes, pero a mí por lo menos no me saca las ganas de militar, ni mucho menos de luchar, que a ver, no estoy luchando ni solo para mí, ni solo para mi gremio, ni solo para mi liceo, sino de hecho estoy luchando para todo aquel incluso que me agrede, por redes y en persona. Camila, vos que lo viviste también como estudiante y ahora como docente, ¿qué importancia tiene para los docentes la militancia estudiantil? Para nosotros es fundamental. A ver, nosotros tenemos una constitución que establece que desde el Estado se debe promover la organización sindical y nosotros entendemos, del mismo modo que con otros aspectos, que eso es extensivo a la organización estudiantil. El Estatuto del Estudiante, del cual hablaba Pedernera, genera los mecanismos y garantiza los mecanismos para que ellos puedan organizarse. Y a mí, francamente, me resulta triste, voy a poner la palabra triste para no adjetivar de otra manera, que ellos hoy de mañana se hayan sentido en la obligación, en un medio de prensa, de decir que hacen autocrítica de no haberse asesorado legalmente para firmar un acta con una inspectora. Es decir, aquellos que supuestamente tienen que velar porque los estudiantes puedan manifestarse de la forma más correcta posible, que tienen que velar por su derecho a la educación. Ellos se están viendo intimidados y hacen autocrítica de no haber consultado con un abogado antes de firmar un acta con una inspectora de secundaria. O sea, a ese nivel estamos hablando de lo grave que está haciendo esta situación, en donde también se les está planteando a ellos algunos aspectos que para nosotros son incomprensibles. Cuando se les pregunta a ellos sobre si les parece que el cántico que hacen es violento o no violento, cuando en realidad a una cuadra estaban esos nuevos camiones de fuerzas de choque que son para tirar aguas, que los compraron hace días, que poco menos que parecía que los iban a estrenar en una movilización estudiantil. Estamos hablando de un nivel de gravedad de la situación, en donde incluso el mundo adulto está colocando en el mismo nivel la reacción de estudiantes de 16 años que, honestamente, es recontra madura. Yo los escucho y digo, ojalá yo sabía haber sido así de madura como son ellos. Capaz que después ellos hacen autocrítica sobre lo que hicieron en ese momento, como hemos hecho todos, de la adolescencia, capaz que tal o cual cosa no debía haber hecho. Pero estamos hablando de que se está poniendo al mismo nivel la actitud de adolescentes que la actitud de adultos, inspecciones, jerarquías, personas que concursaron para estar en determinados lugares, que estudiaron, que supuestamente están formadas para estar ahí y que deben velar por ellos. Pero al mismo tiempo se está poniendo al mismo nivel lo que hace una movilización estudiantil que lo que hace el aparato represivo del Estado. Y estamos ante un absurdo que a mí, francamente, me daría mucha tristeza que mis estudiantes tengan miedo de hablar conmigo o decirme determinadas cosas o firmar una observación que yo les pongo por las consecuencias que podrían llegar a tener. Y en este caso estamos hablando de algo bastante más alto con jerarquías de otro tipo. ¿Cómo sigue esto para Desmontevideos? Para Desmontevideos, en realidad, mañana es la elección del cargo del director. Nosotros hemos instado a nuestros compañeros afiliados a no tomar ese cargo. Nosotros hemos planteado que, en el caso de que el sumario continúe, realicaremos un paro y una movilización el día que al director le toque ir a declarar en secundaria. Estamos trabajando en la posible ampliación de la denuncia que nosotros ya tenemos colocada en OIT al respecto de la persecución antisindical, que ya le hicimos como tres ampliaciones respecto de la original, que era la de San José. Y bueno, estaremos evaluando junto con el equipo jurídico. Recordemos que esto pasó el miércoles, luego tuvimos un fin de semana largo en el cual estamos ahora. No hemos tenido tiempos para poder sentarnos a analizar junto con todos los actores, sobre todo de lo jurídico, la posibilidad de presentar un recurso de revocación y jerárquico, la posibilidad de presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la posibilidad de ir a hacer una nueva solicitud en el Parlamento de que nos reciban para plantear estas cuestiones, bueno, están sobre la mesa. Y en particular, bueno, nosotros ya lo hemos planteado, ¿no? La cuestión de que esperamos realmente, exigimos que se levante el sumario del director en el sentido de que existen dentro de la normativa el sumario con separación del cargo y retención de deberes es como un extremo muy alto cuando hay realmente riesgo dentro de la institución de que ese director pueda hacer algo que efectivamente sea grave. Una persona que se la acusa de estar robando, evidentemente no puede sostenerse en el cargo porque podría seguir robando. En este caso, ¿qué es lo que estaría haciendo? Entonces, habiendo precedentes de sumarios que se levantan, dado cuando las autoridades se dan cuenta de que procedieron de forma incorrecta, esperamos que las autoridades se den cuenta en este momento de que es necesario dar un paso atrás, no seguir amparándose en dictadura, en normativa de la dictadura que hoy en día está derogada, hacer las cosas con otro tipo de procedimientos. Realmente esperamos que las autoridades puedan reflexionar sobre eso. ¿Cómo sigue esto para el gremio de estudiantes del IABA? Mirá, nosotros como gremio estudiantil no vamos a dar el brazo a torcer. Esto es una resistencia, la verdad que ya pasó los límites de, digamos, de agremiación, ya esto es a nivel estudiante, somos la mayoría de los estudiantes del IABA que nos estamos manifestando en contra de esta medida, pidiendo la restitución de Leonardo a su cargo. También como medida, digamos, de lucha, estamos pidiendo la renuncia de la inspectora Catalina Videla porque creemos totalmente, este, creemos, no, perdón, rectifico, tenemos la certeza de que es una inspectora que no es capaz para ejercer su rol como autoridad, fue comunicadora de un conflicto el cual no llevó, digamos, de las mejores maneras, trata mucho a los estudiantes y sus reivindicaciones con desprecio, también con mucha ignorancia, entonces es por eso de que se pide su renuncia. Y a ver, la victoria siempre es del pueblo, así que, nada, eso.